¿Qué les parece si hoy en nuestro programa hacemos una relación, o hablamos, mejor dicho, de la relación directa que existe entre quienes apoyan el bloqueo a Cuba y quienes apoyan el genocidio, el holocausto palestino en su tierra por parte del Estado de Israel? Porque realmente esta relación no existe, son los mismos, es la relación entre ellos mismos. Ahí tenemos un mensaje de Descifrando la Guerra que nos dice, 12 senadores republicanos de Estados Unidos, y hay que decir entre los cuales están unos cuantos de estos llamados cubanoamericanos, advierten al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, con severas consecuencias para él, su institución, su familia y su personal, si sigue adelante, con una orden de arresto contra Netanyahu. ¿Qué les parece? Este es el concepto que tienen de independencia de los poderes, etcétera, etcétera. Noticias de otro lado. Si condenas el genocidio de Israel, serás deportado con una gran foto del senador Marco Rubio, ese individuo que es el autor de todas las llamadas sanciones contra Cuba de los últimos cinco años, el que hizo toda la arquitectura del odio y del sufrimiento del pueblo cubano. Dice, la libertad de expresión y el derecho a la protesta es algo incompatible con la democracia de Estados Unidos. Según el senador republicano Marco Rubio, debería revocársele el visado a todo extranjero que participe en las manifestaciones en Estados Unidos en favor de Palestina. Y Marcel Darío nos dice, si a la izquierda la une la lucha por reivindicaciones sociales, a la derecha la une el genocidio y la barbarie del negocio de la muerte. Marco Rubio, paladín de la desestabilización regional y padre del bloqueo a Cuba, ha recibido cuantiosas contribuciones del lobby sionista. Y nos habla aquí de más de un millón de dólares. Y es que, ya por acabar todo este asunto, si tenemos en cuenta quienes firmaron esta carta de doce senadores y senadoras, junto con otros senadores y senadoras que la han apoyado, aunque no la firman literalmente, vemos como todos ellos y todas ellas defienden a Israel. Porque son parte del lobby sionista, o mejor dicho, porque el lobby sionista de Estados Unidos los financia desde hace muchos años. María Elvira Salazar, ahí la tenemos, esta, que aboga por la intervención militar en Cuba por el bloqueo. 166.000 dólares para sus campañas. Carlos Jiménez, 192. Mario Díaz-Balart, 670.000. Y bueno, Marco Rubio, hemos citado un millón. Así empezamos nuestro programa con una relación, haciendo mención de la relación directísima entre la contrarrevolución cubana, es decir, estos luchadores por la libertad de Cuba, ¿verdad? Y el genocidio contra el pueblo palestino. Bienvenido, Lázaro. Bueno, pues la introducción estupenda, como siempre, y ha tenido sobre todo, ha tenido esa intervención o esa presentación a la verdad. Y la verdad es que el Estado socialista de Israel actúa con una impunidad asombrosa en estos tiempos. Pero, ¿por qué? Porque tiene el soporte, el cobijo y la protección de politiqueros en Estados Unidos y un lobby, hay un lobby fuerte, muy poderoso en los Estados Unidos que cabildean el Congreso, que es un lobby llamado lobby judío. Y entonces, estas personas, o estos politiqueros, han mencionado a Ted Cruz o Marco Rubio. Rick Scott. Rick Scott. Ex gobernador de Florida. Bueno, en el caso de estos otros que son de muy lejano origen cubano y que no tienen nada que ver con Cuba, porque su ideología es de derecha, es republicana, y es la ideología del gran capital, del imperialismo de los Estados Unidos. Y entonces, respaldan a Israel, al Estado socialista Israel, pero con una insolencia realmente espantosa y muy preocupante. Porque, mientras tenga este individuo, el Netanyahu, ese respaldo, esa protección, pues seguirán los crímenes, seguirán el genocidio contra un pueblo que está defendiendo, como puede, el derecho también a existir. Porque el pueblo palestino tiene derecho a existir y tiene derecho a sus tierras de las cuales fueron despojados. Eso es lo que no se dice, se tergiversa la historia, se manipula todo en favor de Estados Unidos e Israel. Israel no es nada si no tiene el apoyo de Estados Unidos. Es así. Y son dos criminales, dos criminales con una larga hoja de crímenes a sus espaldas. Es un peso que no sé cómo lo soportan. Pero también hay que decir que la comunidad internacional, los medios de prensa, las personas, los seres humanos que ven impavido este genocidio, es hora que reaccionen. Y le exijan a los gobiernos que para que tomen una actitud independiente, en el caso de Europa, con respecto a Estados Unidos, da realmente ya repugnancia ver cómo Europa, los gobiernos, no los pueblos, están sometidos de una forma tan servil a los dictados de Estados Unidos. Pero ya no tiene identidad propia. ¿Dónde está la política exterior de la Unión Europea independiente, soberana de Estados Unidos? No hay soberanía. No la hay. Entonces, por eso vemos esta tragedia. Bueno, más de 34.000 asesinados. Pero no solo eso, sino ya hay movimiento de tropas terrestres en Gaza y ya es un exterminio. O sea, la política del Estado sionista israelí contra el pueblo palestino es intentar exterminarlo. Desplazar y exterminar. Y entonces, por otra parte, José, tú bien has dicho, ¿qué concepto de la libertad de prensa, la judicatura, la separación de poderes, las democracias? Pero cuando le toca a ellos, no, no, ahí no se puede, no, la libertad de, o sea, la separación de... Amenazar, amenazar. Amenazar, amenazar. Si eso lo hiciera, no sé, el presidente cubano o un parlamentario de Cuba. No, 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 pero es que actúan ya con total cinismo que no les parece que no les importa porque están contradiciéndose a eso mismo y sobre todo una narrativa que lleva años, decenas de años, el concepto de democracia. Pero un concepto de democracia, esa democracia diseñada en la Casa Blanca realmente y el Departamento de Estado, etcétera, etcétera, no tiene credibilidad ni tiene autoridad moral para cuestionar ni para recomendar, en el caso de Cuba, en nada respecto a lo que debiera ser. Es decir, un país con sus instituciones, con su proyecto de vida para el pueblo, apoyado por el pueblo, en el caso de Cuba, defendido por el pueblo, construido por el pueblo, bueno, no tiene que ver, pero esta gente engaña y engaña también con esa autosuficiencia que permite que los demás o una mayoría de pueblos, de personas en el mundo son tontas y entonces, bueno, ahí vemos. Y esto, y esto es, bueno, la escenificación final porque detrás de todo esto y antes de todo esto habrán existido presiones importantísimas que parece que no han dado el resultado debido y entonces ya lo hacen público y ya las amenazas son oficiales, ¿no? Por debajo de la mesa las amenazas son directas y constantes, pero ahora ya parece ser que no les ha dado resultado. ¿No te huele un poquito eso a los métodos de la mafia? Bueno, es la mafia cubano-americana, ¿no? La mafia cubano-americana, exacto. Que es parte de los que firman este documento. ¿Y cómo actúa la prensa o gran parte de la prensa de Estados Unidos en relación a las protestas pacíficas? La inmensa mayoría de estudiantes solidarios con el pueblo palestino que han llevado su protesta, que están llevando su protesta a más, a casi 100 campus universitarios del país. Por cierto, protesta extendida a otros países del mundo. Bueno, pues vemos cómo hay personas activistas, además los seleccionan cuidadosamente, ¿no? Es el caso de Manolo de los Santos, ese gran militante de la izquierda de Estados Unidos, pero también de la solidaridad con Cuba y ahora de la solidaridad con Palestina. Bueno, digo ahora porque son visibles las acciones de The Forum People, que es la organización en la que él milita, pero bueno, su solidaridad con Palestina ha sido constante. Leemos un titular de diario Las Américas. Activistas anti-Israel en disturbios universitarios habrían sido entrenados en Cuba. Con una fotografía de Manolo de los Santos en un encuentro con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Un encuentro de tantos que tiene el presidente cubano con personas de la solidaridad. New York Post. Dice aquí un gran, una gran foto de Manolo de los Santos y una acusación directa de ser de jamás. O sea, de ser simpatizante o en apoyo a jamás. Y el diario Las Américas dice, algunas de las protestas contra Israel han sido apoyadas por organizaciones que viajaron a la Cuba comunista para recibir entrenamiento en resistencia. Según ha descubierto una investigación de, a que no sé de quién, ADN Cuba. ADN Cuba, para el que no lo sepa, es un medio de propaganda, como tantos otros, especializado en la temática cubana, financiado por el gobierno de Estados Unidos a través de agencias como la NET y la USAID. ADN Cuba, como tantos otros diarios de Cuba, cubanet, es la voz del Departamento de Estado y o la mafia cubano-americana, sostenido con el dinero del contribuyente de Estados Unidos durante hace ya muchos años, pero sobre todo desde la administración, el comienzo de la administración de Donald Trump. Pero sigue, sigue las subvenciones. El pie de foto es Manolo de los Santos, un activista radical con profundas conexiones con la Cuba comunista. Y bueno, ahí en el reportaje se criminaliza no solamente a The Forum People, sino a Black Lives Matter, Pastores por la Paz, la Red Nacional sobre Cuba en Estados Unidos, la Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria, la Red de Acción por la Paz, es decir, organizaciones solidarias con Cuba en contra del bloqueo. Y Manolo de los Santos lo denuncia. Denuncia como, en un tweet, como Center for a Free Cuba, Centro por una Cuba Libre, que es otro de estos grupúsculos ligados al Departamento de Estado y a las subvenciones de Estados Unidos. Dice, esta organización, sin fines de lucro, y pone unas grandes comillas, con sede en Virginia, que obtiene la mayor parte de su financiación del gobierno de Estados Unidos, está difundiendo activamente mentiras contra activistas como yo. Necesitamos siquiera preguntar en nombre de quién me están atacando. Bueno, Manolo de los Santos, arrestado por ser solidario con Cuba y Palestina. No, pero primero, fíjate, la Primero hace una campaña, una campaña sostenida, con muchos ingredientes, contra Cuba, que, bueno, es contra el pueblo. Hay que decir que el pueblo cubano, si Cuba está enfrentando una agresión también criminal, expresada en el bloqueo económico, financiero y comercial, impuesto ilegalmente por Estados Unidos a Cuba, el pueblo de Cuba, y lo enfrenta, y estamos ahí, y el pueblo, es que es el pueblo, el soporte de la revolución, indiscutiblemente, es el pueblo cubano. Entonces, esta gente que hace demonizar el sistema político, económico y social de Cuba, para crear en la mayoría, intentar crear en la mayoría de personas, el hecho de que Cuba es un estado fallido, por ejemplo, y que es una dictadura. Eso se repite y se repite y se repite, de modo que crea, digamos, la telaraña o la alfombra para cualquier otra acción criminal por parte de Estados Unidos. Cualquier injerencia, pues ya queda, bueno, justificada, entre comillas, porque es una dictadura, porque viola derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo mentira, es una infamia, pero le sirven a ello, y ante la opinión pública internacional, todos los desmanes que cometen y todo el recruecimiento del bloqueo, etcétera, que cometen contra un pueblo que lo que quiere es vivir en paz y seguir construyendo su camino, el camino que ha escogido la mayoría del pueblo cubano. Y parece que ellos no, ellos niegan eso, ellos niegan. O sea, no quieren reconocer que Cuba es un país libre, independiente y soberano y que no quiere la tutela de ellos, no quieren. Entonces, ahí viene todo este circo, toda esta falta hasta de respeto hacia las personas, porque están engañando. Y entonces, no uno ve estas cosas, ¿no?, que uno dice, bueno, pero sinceramente pensamos, y yo creo que es así, creemos, que la credibilidad de Estados Unidos está en los momentos más bajos de los últimos 50 años, 60 años. Y entonces, ya descaradamente, porque es que además no se sostiene, también las redes que dicen, tiene esta parte positiva, donde la gente tiene, las personas más, acceso a otra información que niega la gran prensa. O sea, los oligopolios mediáticos, el servicio del gran capital y el imperialismo, esconden, niegan verdades como buños que aparecen en las redes. Y entonces, ya no es fácil. Ya la cara de, como dice, la cara de tabla se le ve muy... La cara de concreto. De concreto, de concreto a toda esta gente. Y bueno, esto seguirá así hasta que no haya un... Sobre todo en Naciones Unidas, hay que refundar las Naciones Unidas, hasta que no exista un tribunal penal internacional verdaderamente independiente, o algo para que no continúe estas aberraciones, estas distorsiones, mentiras y manipulaciones. Bueno, ¿y qué pasa en nuestra querida Europa, la vieja Europa, la culta Europa, la civilizada y democrática Europa, con los estudiantes, con las estudiantes de las universidades, por ejemplo, en Francia? Leemos. La policía francesa ha invadido la Universidad Ciencias de París para intentar dispersar el campamento de solidaridad con Gaza y ha agredido a varios estudiantes. El gobierno decidió cerrar y evacuar la universidad en ese momento. Francia impide la entrada en el país de un médico británico palestino testigo de crímenes de guerra. Lo invitaba el Senado francés, pero Alemania lo veta en Europa. Recordemos, es el caso de Ghassan Abu Sita, que además de ser un médico palestino, hay que decir que es el rector de la Universidad de Glasgow, en Escocia. ¿Se acuerdan? En el programa anterior decíamos que esta persona fue vetada en Alemania, su entrada, no pudo participar en un congreso de solidaridad con Palestina en Berlín. Bueno, pues Francia se solidariza con las mejores causas, como la de vetar a una persona que trata de denunciar lo que ha visto en su propia tierra. La policía francesa, nos dice, Hispán TV arresta varios estudiantes de la Universidad de la Sorbona durante su acampada para exigir el fin de la agresión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero qué contradicción, José, porque ya también decenas de años, yo creo que, bueno, ya hay un siglo el tema de la libertad de expresión, la sacrosanta, libertad de expresión. La fraternidad. La fraternidad. Y uno dice, bueno, libertad de prensa, no, libertad de empresa. Y vemos una vez más que, y no es que vemos una vez más, es que el pueblo, la mayoría de personas conscientes en este mundo están viendo o están viendo una vez más cuánto cinismo y cuánta hipocresía, que le han vendido algo que no es. Entonces, cuando se ve la carga, bueno, hay que ver la actuación policial, la actuación policial contra estudiantes que se están manifestando pacíficamente ante el horror, condenando el horror, condenando un crimen, un genocidio, pues bueno, arremeten contra ellos. Pero qué pasa, arremeten contra ellos y dentro de poco ya no aparece en la prensa, si ha aparecido algo no aparece nada. ¿Para qué? Para que la mayoría de las personas posibles borren de su mente lo que está ocurriendo, el atropello, la represión, la represión verdadera. No es que cojan a una señora que se tira en una vía pública a la policía, en caso de Cuba, se tira la vía, interrumpe la circulación, la cogen y la cargan, la ponen en una guagua o en un bus, la llevan a la puerta de su casa. No, 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 no. Sin cobrarle. Sin cobrarle. Es represión real. Lo que está ocurriendo en Alemania, motor económico de Europa, país democrático, en Estados Unidos, en varias universidades de Estados Unidos, cargas policiales, pero bueno, antimotines, todas esas cosas, gases, lacrimógenos, pelotazos, palos contra ellos, contra los estudiantes. Entonces viene una narrativa que dice, pretende hacerle creer a la gente, son cínicos, son cínicos hasta la muerte. Pretenden hacerle creer que la mayoría de los que protestan no son estadounidenses. Que como Estados Unidos es tan bondadosos, pues las fronteras tienen muchos agujeros y entra una banda de inmigrantes que han entrado, que bueno, son pro-palestinos. Pero la verdad demuestra, y datos demuestran que la mayoría de los que protestan, inmensa mayoría, son estudiantes estadounidenses nacidos, por tanto, en Estados Unidos. Y muchos de ellos, no precisamente de clase obrera, en algunos casos son universidades de pago, donde han tenido que pagar igual 60.000 dólares. No, 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 90.000 al año, 90.000 dólares al año. ¿Qué trabajador, digamos, se puede permitir eso? Por estudiante. Así que si tiene tres o cuatro hijos en edad universitaria, pues a ver qué hace. Pues bueno, esas protestas que parten de la sensibilidad humana, parten de la conciencia, del civismo, pues son reprimidas. Y entonces cuando reprimen, cuando sucede eso, y lo estamos viendo, y ha pasado, no es nuevo, en el caso de Estados Unidos es nuevo. Cuando reprimen eso, después la prensa, bueno, tú oyes hablar y leer, no, la democracia y la democracia. Ya ahí, ahí sepultó, sepultó todo lo que se pueda alegar o repudiar contra esos hechos. Pero cuando en Cuba un policía le pone la mano en el hombro a un sospechoso o a alguien que ha cometido un delito, o le pone la mano o lo tira a la oreja. La represión, eso es la dictadura, enseguida, pero así de un plumazo y de forma tan simple y tan mediocre en la exposición, esa es la dictadura. O sea, la dictadura, según ellos, es la que reprime, es la que asesina, la que encarcela. No hay separación de poderes, sistema judicial, no hay... Pero cuando pasa en Estados Unidos, que es el campeón de los derechos humanos, el campeón de la libertad de prensa y la libertad de este y de lo otro y de la democracia, todos los campeonatos que se ha arrogado él mismo y se atribuye él mismo, cuando pasa ahí, ya la narrativa es diferente, ya diferente. Ahí está el hipocracia y el serismo y, por tanto, estamos hablando de una potencia imperialista que no tiene, que es criminal y que no tiene autoridad moral, pero para dar lecciones a nadie, a nadie, en temas que ellos, precisamente ellos, los violan en su propio terreno y a nivel global, sistemáticamente, continuamente. Son violadores de los derechos humanos y, además, actúan como lo que son, una potencia imperialista terrorista. Bueno, en las universidades de Estados Unidos la represión es brutal contra estudiantes y también contra profesorado digno. Es el caso de Danny Shaw, este gran activista, también en solidaridad con Cuba, con Venezuela y con causas progresistas, que ha sido despedido, despedido de la universidad donde trabajaba. Así han arrestado, nos dice Elena Villar, en otro caso, a Annelise Arlec, profesora de Historia y Catedrática de Estudios Judíos de la Universidad de Dartmouth, en Atlanta, por intentar proteger a sus estudiantes. Le han prohibido la entrada, incluso, al campus durante seis meses. Permiso, no es eso, no solo eso, es que la tiraron al suelo, la reprimieron, pero con una violencia tremenda, una persona que es de la tercera edad. Ahí está. ¿Y qué dicen ahora? Yo me gustaría saber o escuchar qué dicen los miserables, que están en las plataformas, los jodeadores, todos estos parásitos. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen de eso? Han cogido una señora de una tercera edad, una catedrática, una eminencia, precisamente, y de estudio de judíos, y la han tirado contra el suelo, la han pateado. Bueno, si eso ocurrirán... ¡Uy, es que vamos, 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 vamos! La mujer de un profesor universitario, otro caso reprimido por la policía en las protestas por Palestina, cuenta que ha estado hospitalizado, necesitará cirugía en una mano, y le han roto nueve costillas. ¿Cuántos titulares tendríamos por cada costilla rota? Ya está. Si esta persona, si esta persona fuera cubana, si viviera en Cuba, ¿cuántos titulares multiplicados por 20, o por 30, o por 40, por cada costilla rota? Bueno, es curioso, porque nos hablan de presos políticos en Cuba, y dicen que hay mil presos políticos, según esta organización, Prisoner Defenders, con clarísimos nexos con el Departamento de Estado, con el que colabora directamente en múltiples campañas contra Cuba, habla de mil presos políticos, y resulta que en Estados Unidos, en prácticamente 15 días, han arrestado a 2.500 personas. ¿Por qué no llaman presos políticos a estas personas? Y curiosamente, en Estados Unidos, donde se ha condenado, por ejemplo, a 22 años de cárcel, y a penas similares, a personas que asaltaron el Congreso, porque hicieron, cometieron, un delito de sedición contra las instituciones, contra la Constitución, contra el orden institucional y constitucional de Estados Unidos, a esos no se les llama presos, pero resulta que a una persona que se ha aprobado, a varias personas que se ha aprobado en Cuba, que han participado en planes violentos para derrocar al gobierno cubano, en colaboración con personas desde Miami, que han organizado todas esas operaciones, que incluso han hablado de meter armamento a Cuba y tal, resulta que en los medios de comunicación, ¿qué es lo que leemos? No solamente que son presos políticos, sino que, bueno, les han metido a la cárcel por grabar una protesta, por poner el móvil y hacer una directa en Facebook. Esa es la narrativa y eso es lo que le llega a la gente. Claro, luego todos estos gusanos, ¿no?, que están en las redes sociales, empiezan a replicar, a repetir, que si se ha detenido por grabar una protesta, que si se ha detenido por no sé qué, por no sé cuál, pero resulta que a estas personas se les ha demostrado que han cometido exactamente el mismo delito que aquellos que participaron en un asalto a las instituciones, llámese de Brasil o de Estados Unidos. Y en el caso de Cuba, además, con el agravante, hay que decirlo, de estar vinculados a organizaciones terroristas, con planes armados contra el gobierno. ¿Qué diferencia de tratamiento mediático de una cosa y de otra, no? No, y teniendo en cuenta que tanto la Constitución y el sistema judicial de Estados Unidos recoge figuras que, en este caso, bueno, amerita una sanción ejemplarizante como esta, 20, 22 años de cárcel, muy similar a, en este aspecto, al sistema judicial y a la Constitución, o sea, la legalidad de la Revolución Cubana. Entonces, pero cuando sucede eso en Cuba, que es mínimo, que no tiene nada que ver con lo que está pasando en Estados Unidos, no tiene nada que ver con así la represión sistemática que existe en Estados Unidos, la violación de los derechos humanos que existe en los propios Estados Unidos. En primer lugar, el derecho a la vida, que es el primer derecho humano. Entonces, pero si algo pasa en Cuba, como hemos dicho, y en cada programa hay que decirlo, hay que repetirlo, dictadura, ya eso es el mantra que tiran sobre las conciencias, sobre las mentes de los electores o de pueblos, y como es dictadura, la dictadura lleva a eso. Y por eso ahora Ron DeSantis, gobernador del estado de la Florida, otro luchador por la libertad. Sí, no, no, que no tiene calificativo. Ron DeSantis, el gobernador del estado de la Florida, ha impuesto, bueno, me imagino que ha tenido las leyes del estado, o las leyes federales, se estudie el horror o la brutalidad, más o menos, estas palabras, de el comunismo. Yo creo que habíamos hablado de eso antes. Ah, yo he pensado que era que iban a estudiar el comunismo. No, 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 que no. Que hay que... El horror. El horror del comunismo. Y a quién ponen de ejemplo de comunismo, que el comunismo no se ha sentado en ningún lugar. ¿A quién ponen? A Cuba. Entonces, ahí está la cuestión. O sea, el horror del comunismo. Pero no habla del horror del capitalismo, del horror de la explotación, de la esclavitud, de la violación sistemática de derechos humanos. Del colonialismo capitalista. Del colonialismo, exactamente. De países que ahora se ufanan y sacan la bandera de que son democracias. Democracias y ya con eso, pues como hemos dicho en anteriores programas, ya parece que ellos creen que tienen licencia para la represión que estamos viendo ahora, como si hiciera falta. Pero bueno, para actualizar, para refrescar la mente a la gente y la conciencia de lo que verdaderamente son los Estados Unidos de América como potencia imperialista, represora y criminal de estos tiempos y con seguridad la mayor de todos los tiempos. Bueno, vamos a hablar un poquito de libertad de prensa unido con todo esto que estamos hablando del trato que tienen los gobiernos de la Unión Europea a los estudiantes que protestan, ¿no? Vamos a hablar de libertades en Alemania, por ejemplo. Alemania prohíbe el símbolo de la victoria sobre el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Se acaban de celebrar un año más la victoria sobre el nazismo. victoria gracias a la Unión Soviética a quien hay que agradecer, desde luego, la humanidad completa. Pero eso lo niegan. Efectivamente, no. A la humanidad no la salvó del nazismo el soldado Ryan. Lo salvaron los soldados soviéticos. Y la Unión Soviética con 27 millones de seres humanos asesinados, muertos. Entregaron su vida. Precisamente en la lucha contra Hitler. Bueno, pues se acaba de celebrar, pero en Alemania no se pueden portar estos símbolos que ellos dicen que son... Bueno, ahora los llaman símbolos pro Putin. Bueno, son símbolos de hace 80 años, pero... Y resulta que la Embajada de Alemania, este país que se dedica a dispersar a los estudiantes, a reprimirlos, a desalojarlos de las universidades, a prohibir, etcétera, etcétera, a prohibir canales de televisión, pues resulta que hacía, la Embajada de Alemania en La Habana, hace unos días, hacía como una parodia, una especie de chiste, el día de la libertad de prensa, para atacar a Cuba, ¿no? Y nos dice Cuba por siempre, son un meme y no es fake. La Embajada de Alemania en Cuba sugiere falta de libertad de prensa en Cuba, haciendo lo que mejor saben hacer estos gobiernos europeos, censurando la palabra palestina en un artículo de un medio cubano que reportaba la denuncia al genocidio en Gaza. Es un artículo en el diario Garamma, con estudiantes, con un cartel que dice, que dice Cuba está con Palestina, y estos chistosos han borrado la palabra palestina, ¿no? Como en alusión a que en Cuba, pues se censura las cosas, etcétera. Edgardo Valdés, los que aprueban la censura a Rusia Today o al Yashira por razones obvias, ahora critican e irrespetan nuestra prensa cubana. Mejor harían leyendo The Grand Cheese Board para que sepan el papel que les tiene asignado Washington. Rápido, porque ya sufren las consecuencias. Y tenemos un titular de Deutsche Welle, es este canal público ligado al gobierno y a la narrativa del gobierno alemán, que nos dice, Berlín desalojan manifestantes pro-palestinos de universidad. Y la explicación que nos dan es que, tras las protestas violentas, fíjate, en universidades estadounidenses, hay temor de que éstas se extiendan a las universidades alemanas. Así justifican la represión, el cierre de medios de comunicación, etcétera, etcétera, estos paladines de la libertad en Europa. Pero a ver, disculpa, José. Yo tengo una confusión. Tú sabes que no acabo de... Eso que tú acabas de exponer no sucede en las dictaduras. Eso es lo que nos dicen. ¿Eh? Eso es lo que dicen. Eso que dicen es propio de la dictadura. La democracia es el sistema político económico donde eso no puede pasar. No debería pasar. O sea, quizás un casito aislado, mínimo, pero eso no puede pasar, compadre. Y en Alemania... Pero parece ser que llega un momento durante, vamos a decir, en época de normalidad, consienten determinadas cosas. Pero llega un momento en que ya se tocan, se toca el hueso y en ese momento ya cierran todas las compuertas, ¿no? Y entonces tienen que reprimir, tienen que cerrar medios de comunicación. Increíble, increíble. Y es realmente el reflejo, el retrato de lo que son. Increíble. Porque tienen un poder gigante, inmenso de control económico, de las conciencias. Y llega un momento, pero llega un momento en que se les escapa. Y entonces es cuando tienen que recurrir a sus métodos realmente, a los métodos que están en el corazón, en la naturaleza del sistema, ¿no? Es la represión y es la censura, como en este caso de Alemania. No, y cuando hay manifestaciones, pues yo, bueno, yo lo digo así y lo he dicho en muchas ocasiones, usted se manifiesta porque le dan derecho, le dan derecho al pataleo. Ya veré si le hago caso. Ya veré si le hago caso. Pero cuando esas manifestaciones rocen un poquito nada más intereses de ese país, ya viene... Se acabó. Se acabó. Se acabó. Y entonces, pero sigue siendo democrático. Así mismo es. Sigue siendo democrático. Esa es la gran contradicción, el cinismo y el engaño de estos tiempos. De esta... Y seguimos, y si tiramos el hilo un poquito, un poquito hacia atrás nada más, bemola el gran hipócrita, el campeón de la hipocresía y el cinismo, Estados Unidos otra vez. Aparece otra vez, en primer lugar, de forma destacada. Bueno, pues, aquí vamos a despedir el programa. Mucha solidaridad con tantísimos estudiantes de Estados Unidos reprimidos, detenidos, 2.500 arrestos. Muchísimas personas a las que se... Ahora se le muestra la cara ante las cámaras. La policía les descubre la cara para que sean reconocibles. Además, seleccionan, curiosamente, seleccionan, para poner delante de las cámaras, a personas que son de origen, vamos a decir, no estrictamente estadounidense puro, ¿no? A una persona de origen asiático, etcétera. Un poco para dar ese mensaje, esa narrativa de que son de fuera, etcétera, etcétera. Esta es la libertad, el concepto de libertad, descubrir la cara, ponerlos ante la opinión pública como los culpables, los malos, son el fármacos, decían, ¿no? Esa persona, ese individuo que encarna el mal de la sociedad y al que hay que apedrearle, al que hay que tirarle, lapidarle, porque el poder ha decidido, ha decidido que el pueblo lance su odio, su ira, precisamente, en este caso, contra unos estudiantes pacíficos, en su inmensa mayoría, que se solidarizan con una causa básica, que es la causa de la vida, que no están de acuerdo, pero ni de lejos, con el asesinato masivo de casi 40.000 personas, el desplazamiento masivo, un holocausto absoluto ante las cámaras de televisión y con el consentimiento, no el consentimiento, con la complicidad, el acompañamiento y la ayuda de su propio gobierno, de sus universidades, etcétera, etcétera. Así que, mucha solidaridad con Cuba y con Palestina. Solidaridad con los pueblos que luchan y solidaridad con el pueblo cubano ante la política criminal de Estados Unidos, que es el mismo imperio que sustenta y es parte importantísima del genocidio que se está cometiendo en Gaza y contra el pueblo palestino. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Hasta el próximo.